Amphenol Network Solutions se complace en anunciar que la tecnología EnergySmart puede ser integrada opcionalmente en todos los nuevos paneles de distribución de energía de 1RU. Nuestra tecnología EnergySmart mejorada no solo informa la carga actual individual por circuito, la corriente total de bus de entrada, el voltaje de entrada del panel y los datos de los dos sensores de temperatura externos, sino que también permite establecer niveles para las alarmas de corriente, voltaje y la temperatura, notificando antes de los eventos que pudieran afectar el servicio, lo que le permite tomar medidas preventivas y proactivas. Una interfaz web fácil de usar proporciona acceso a una gran variedad de configuraciones y los datos se comunican a través de SNMP estándar. Un nuevo controlador integrado EnergySmart permite la conexión de red directa a cada panel EnergySmart individual o la capacidad de interconectar hasta 30 paneles de sensores EnergySmart a través del cableado de serie EnergyNet con una sola conexión de red. Para simplificar aún más su instalación, las salidas conectorizadas también son una opción en todos los paneles EnergySmart 1RU. Estamos simplificando para usted porque eso es lo que hemos estado haciendo durante 36 años. Todo esto aquí en Amphenol Network Solutions.